Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Kanyaman fue calumniado en el fondo por un amigo de Demet Özdemir. El incidente fue sacado a la luz por un seguidor de una diva turca. Mucho se ha dicho, quizás demasiado escrito sobre el posible amor entre Kanyaman y Demet Özdemir. Los dos actores, que son los actores principales de Daydreamer, The Winds of Dream, transmitido por el Canal 5 de Italia, han estado en el centro de los rumores de citas durante un tiempo, que, a decir verdad, nunca confirmaron. Directamente incluido. Los llamados Kandems, los fans más fervientes del barco, aún tienen que rendirse a la idea de que las estrellas turcas se están separando, tanto emocional como profesionalmente. Kanyaman se convirtió en el héroe de otoño de la televisión italiana con su producción Viola Come il Mare, que se emitió en Canal 5 hasta el 4 de noviembre. Desde octubre pasado, se mudó a Budapest, Hungría, donde ha estado ocupado montando una nueva producción internacional de Disney+, Turc, en la que interpreta el papel del líder del ejército otomano Balabanage. Demet Özdemir permaneció dentro de las fronteras nacionales. La diva turca, que se casó con el cantante Ozan Koch el pasado mes de agosto, fue la actriz principal de Entre el Mundo y Yo de Disney+, y aterrizó en Italia bajo el nombre Entre el Mundo, y Nosotros en la misma plataforma de emisión. También recientemente, tuvo lugar el estreno de My Name is Farah, protagonizada por Demet en la nueva serie de Fox, My Name is Farah. Aunque las vidas de Can y Demet avanzan en dos líneas paralelas separadas, los rumores de una posible relación continúan en las redes sociales. La famosa fenómeno turca Melis Vyusbek Kayan, quien es conocida por su participación en el programa de bodas llamado Kitsmet Seolur en diciembre pasado, compartió una historia que creó un evento en los medios de comunicación en Instagram. Ella escribió, Me siento como Demet Ozdemir, quien se enamoró de Can Yaman y se casó con Ozan Koch. Historia de amor. Cabe señalar que estos son solo rumores sin ningún fundamento hasta el momento. Fondo de pantalla en las redes sociales por cierto. En las últimas horas se registró un hecho que no pasó desapercibido en las redes sociales. Una seguidora de Demet llamó la atención sobre una situación que inquietaba a una amiga de Can Yaman y esposa de Demet. Querida Demet, te admiro mucho, pero a veces hay que ser más valiente. Ayer, el amigo de su marido calumnió a Can por sus obras de caridad. Impresionado por la guerra en curso con niños enfermos y ucranianos. Deberías haberle dicho que antes de juzgar a Can debería preguntarse si ha hecho algo bueno y beneficioso para los demás. Intentamos encontrar las declaraciones ofensivas que podrían pertenecer a este amigo de Ozan Koch, pero no funcionó. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.